Para mí mochilear es la forma más bacana para viajar, para conocer un lugar. Es la forma de conocer más gentes, de conocer la cultura, de empaparse más de lo que es ese lugar que quieres conocer. Mi mamá cuenta que a los dos días de nacido cogí un avión Medellín-Cincelejo y en Cincelejo viví los primeros seis meses de mi vida. Y desde eso yo creo que entonces crecí con la necesidad de estarme moviendo. Ya cuando me olvidé mayor de edad de hacer un viajecito anual, gracias a eso he podido conocer Sudamérica y Europa. Mi viaje inició acá en Medellín, tomando un avión a Lima. Compramos un tiquete Medellín-Lima, Lima-Medellín, con dos meses de distancia. Entonces, cuando vos arrancás y llegás a Lima y bueno, voy a llegar a, quiero llegar a Machu Picchu, ¿cómo hago? Te empezás a enterar de posibles rutas, de qué te puedes encontrar en esas rutas. En Cusco conocimos a una gente que nos enseñó una ruta para llegar a Machu Picchu que casi nadie conoce. Partimos hacia Aguascalientes para visitar Machu Picchu. No hicimos el viaje en tren como lo hace la mayoría, ya que a Aguascalientes no llega a carretera. Tomamos un bus local y rodeamos las montañas, de modo que nos dejaron en la carrilera. A dos horas de Aguascalientes hicimos todo el trayecto a pie. Todo ese recorrido de un día con la aventura de montarnos en el bus con un montón de peruanos, con un chivito, con gente muy humilde, muy bacana. Nos costó 10 dólares nada más y vivimos mucho más, conocimos mucho más. Por ejemplo, en Sudamérica todavía, todavía, no sé, ya tenía Facebook. Pero enviaba un correo cada 10 días, que se llamaba Reporte Sudamericano. Y entonces contaba, era como una pequeña bitácora de viaje, en la que le iba contando por dónde pasaba, como para tenerlo todo fresquito. Porque cuando acaba el viaje, viviste tanto, o sea, ya querés llegar a tu casa, que ya no recordás con la misma intensidad esos momentos que viviste, sobre todo en los primeros días. Cuando llegué, mi mamá me tenía la sorpresa que todos los reportes sudamericanos me los había organizado en una carpetica, con las foticos que mandaba como de cada lugar. Y ese fue como el archivo más valioso que me quedó de ese viaje, porque leo lo que yo escribía en ese momento e inmediatamente me transporto y vuelvo a sentir eso. Pasamos Navidades en Río de Janeiro, nos recibió una familia de Monterías que conocíamos por un amigo. Ya pasamos Navidad con ellos y tuvimos el momento más emocionante de todo el paseo y creo que de la vida. La vida fue pasar el 31 de diciembre en Copacabana, que se llama el Rebeilón, algo así. Se reúnen de 3 a 5 millones de personas en la playa, todos vestidos de blanco. Y a las 12 de la noche tiran 20 minutos de pirotecnia desde unos barcos en la playa. Ese momento pues es, yo creo que irrepetible. Al llegar la noche, si no había nada que hacer, uno se sentía solo porque pues igual tenía a la familia muy lejos, nunca había salido tanto tiempo de mi casa. Entonces siempre lo más importante ahí fue poder contar con internet y buscar hacer conexión con la familia, que todo esté bien. Y listo, recargado de pilas para el otro día. Viajar yo creo que es lo más lindo que uno puede hacer en la vida.